El arte es largo pero la vida es breve, sentenció Hipócrates el médico de la antigua Grecia. De esa cita surgió el título de la exposición Ars Longa y a partir de ella el Premio Nacional de Artes Plásticas José Ángel Toirac construyó toda su narrativa comprometida con el arte y la historia. Uno hace un discurso no solo para su contemporáneo, hace un discurso con aspiraciones de trascendencia y no puedes pensar en el futuro si desconoces el pasado y el pasado es sencillamente la historia, es la memoria, son la fuente en la que se, es esa experiencia no solo vivencial sino también adquirida leyendo libros, tú sabes estudiando en la misma escuela, la que es la base, son los cimientos de mi trabajo. No me podría explicar mi trabajo sin esa sed por la historia. La idea original expuesta en la serie Tiempos Nuevos fue concebida desde hace 25 años. La muestra que tiene preceptos dialécticos se apropia de variados referentes, documentales, religiosos, culturales, los justapone y genera nuevos significados. La exposición, la esencia de la exposición es la relación dialéctica entre los contrarios, la unidad y lucha de contrarios que es como se plantea en el marxismo, ¿no? La exposición no habla de otra cosa que de eso que nos enseñaron en la escuela, aplicado a nuestra situación. Y si Raúl Martínez, primer artista cubano que se le otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 1994, revirtió en versión cubanísima el sentido del arte pop e inmortalizó la épica revolucionaria y sus héroes, Toirat también con argucia subvirtió códigos de la sociedad de consumo al enfrentarlos con un símbolo del ideal sociopolítico cubano y generó nuevas imágenes antológicas en un registro universal de una figura trascendente de la historia reciente de Cuba. Pero en mi caso, Fidel significa un tipo de destino que escogió este país, un tipo de pensamiento, un tipo de proyección, un tipo de compromiso, más allá de un individuo concreto, ¿no? Yo no sería sincero si me pusiera a hablar de personalidades que no me llegan directamente, que no me influyeron. Tengo que hablar de lo que me toca, lo que me ha tocado vivir y de aquello que es importante para el país donde escogí vivir también, ¿no? Respondiendo cortamente a tu pregunta, es sencillamente una decisión natural que sea Fidel el protagonista de mi trabajo. Parafraseando a la curadora Corina Matamoros, solo desde la impar y extraordinaria visión del arte pueden surgir perspectivas novedosas y analíticas como esta. La exposición Arts Longa del Premio Nacional de Artes Plásticas José Ángel Toirac se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!